La W Radio fue fundada en 2003 como parte del grupo Caracol Radio. Hoy en día es propiedad del grupo Prisa de España. Es dirigida por Julio Sánchez Cristo y es una de las emisoras más oídas a nivel nacional. Cuenta además con una gran audiencia internacional. A nivel nacional, según el último estudio general de medios en radio, tenemos aproximadamente un millón de oyentes. A nivel internacional, digamos que esa medición, la W es la emisora latina más escuchada, por ejemplo, en Miami. Tiene corresponsales en Londres, París, Miami, Madrid, Tel Aviv, entre otros. Ha recibido varios premios por la calidad de sus investigaciones. Entre ellos están el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, el premio Príncipe de Asturias y el premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. La W es un medio de comunicación radial, que es un medio informativo, pero sobre todo también es un medio de opinión. Además de este, existen otros programas como Salsa con Estilo, La Hora del Regreso y Mujeres W, en el cual nos enfocaremos. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, yo con esta media así negra, así en la cama? No, no, no. Sí, hay que tener mujeres, hay que tener de todo. No pares, te mato. Mucha luz y mucho sexo. Sí, Mujeres W es dirigido por la barranquillera Camila Chahín desde hace cinco años. Junto a ella trabajan Rosario Gómez, Viviana Salinas y Alexandra Martínez. El programa se transmite de lunes a viernes de 2 a 4 pm. Inicialmente se transmitía en la noche. En esta franja se tratan diversos temas, noticias de entretenimiento, música, moda, cuidado personal y sexo. La mujer se vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio con el todo. Disfruten del sexo que viene aquí en Asco. Sexo en la radio con las mujeres dobles. Para ese horario quisieron que fuera un programa solo de mujeres y pues darle información a las personas de ese mismo género y con temas de sexo y un poco digamos más liviano por la hora. Entonces ellas tienen además como cuatro personajes que intentan un poco hacer la mímica de Sex and the City y entonces una es recatada y otra es lanzada y otra es así. Entonces reproducen ahí los típicos estereotipos que venimos habiendo en las charlas de mujeres. Estamos analizando que los hombres siempre se quieren sentir que son los dominantes y que son los machos y que son los alfa, ¿no? Eso es algo como que viene genéticamente con esa carga. Pero yo sí creo que mandan ellos. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Yo sí creo que cuando uno está amándose, mandan ellos. Porque pues es que si uno quiere algo y ellos no quieren, pues nada. En cambio ellos tienen como todo, como toda la autoridad para decirle a uno cómo. Es que a veces ni dicen sino que ellos de una vez van haciendo, moviendo. Bueno, si usted tiene una pareja que es así, es porque es una pareja que es muy inteligente sexualmente. Pues el proyecto sería que haya más mujeres en los medios, transformémoslo. Y segundo, o sea, simplemente el impacto de ver más mujeres, de ver más mujeres distintas a las que antes salían, las profesionales, no sé qué, bla, bla, bla. Y hablar de temas de los que las mujeres no hablamos mucho, del sexo, de la satisfacción sexual, del deseo sexual, del cuidado del cuerpo, etc. Pero de una manera nueva, pues puede ser interesante. Uno creería que un programa de mujeres hablando, pues está hablando de temas que realmente tengan que ver con políticas públicas que afecten a las mujeres. Digo, el tema de lo que unas chicas se pueden ver es muchísimo más amplio que relaciones y sexo, y sobre todo relaciones heterosexuales, que son clarísimamente heteronormadas, clásicas, típicas. Es un programa que, pues es para un público en particular, el que no lo quiera escuchar y el que crea que no se siente identificado con eso, pues que no lo escuche. Clarísimamente, la W no corresponde a unos intereses de los ciudadanos, sino a unos intereses que son clarísimamente comerciales, de eso no hay duda de uno solo escuchar a Julito y a toda la mesa comentando el nuevo reloj, yo no sé qué, durante media hora, que claramente no tiene un interés ciudadano. Cuando lo hacen de dos a cuatro de la tarde, la audiencia son mujeres que no trabajan, o son personas que no trabajan. En ese sentido están, digamos, pues están aprovechando un sector del mercado, o sea, una franja en el mercado, que son las mujeres consumidoras porque no trabajan, entonces lo más importante que hacen es consumir. Entonces, en ese sentido, más que subvertir los roles, o digamos, contribuir a mostrar más mujeres, uno podría decir, no, lo que están tratando es de ganarse un mercado, utilizar los estereotipos que se tienen para ganar más dinero. Esa es la percepción que hay de que está dirigida a una clase alta, pero no es cierto. O sea, digamos que la W es una emisora que tiene un target aspiracional. ¿Qué significa que haya un target aspiracional? Y es que no necesariamente tienes que ser de clase alta para oírla, pero el target aspiracional es aquel que quiere llegar allá, digamos, a ese estrato. Así se define como en términos de audiencia. Que los medios sí tengan el poder para cambiar esos estereotipos no quiere decir que haya que obligar a los medios a ser inclusivos con las mujeres, a hacer programas con perspectiva de género, porque entonces en el momento en que tú le dices al entretenimiento, tienes que ser de determinada manera. Cuando tú le dices al entretenimiento que tiene que ser educación, por ejemplo, pues uno está totalmente desubicado. Tener sexo al aire libre puede ser muy diferente y bien divertido, además de darle oxígeno literalmente a la relación. Busquen algún bosque cercano o un espacio con muchos árboles en donde puedan esconderse del mundo y la civilización. Oiga, buena idea. Sí, me gusta. Alguna copa de árbol puede fungir como asiento, el césped o la tierra misma. Lo importante es disfrutar de la naturaleza en su mano. Pero déjeme decirle, yo he tenido la oportunidad de hacerlo en campos abiertos, pues en pasto me refiero. Y también es jarto porque uno queda magullado. Uno, uno queda magullado y dos, en verdad se pueden, o sea, se roban. Le pasó lo de la arena, no falta la ramita entrometida dentro del calzón. Por eso le digo, quiero que queda como raspadito, como la ramita entrometida dentro del cuquín o dentro del calzón sillín. Uy, tenas. El machismo también está presente en los medios de comunicación.